Vene a mí que estás en su alma Con la amor de tu amor Vivo mi corazón Pago los brazos en el cielo Nunca lo has vivido Nos separará a distancia Te amo yo por ti Es tu vida esperanza Te amo yo por ti Nos separará a distancia Nos separará a distancia Te amo yo por ti Es tu vida esperanza Te amo yo por ti 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 Te amo yo por ti